Cada uno emprende su propio camino, yo estoy emprendiendo el mío, no me gusta compararme con los demás, solo trato de mejorar día a día y a la hora que toque el sudamericano me esforzaré al máximo, no para compararme con los antiguos nueve, sino para ayudar al equipo. Creo que vamos a hacer un buen torneo y la mentalidad solamente es ir al Mundial. La responsabilidad es de todos, vamos a hacer un buen partido, vamos a ir a ganar como sea y creo que todos somos muy importantes aquí para poder jugar bien. Sí, en la U jugaba por fuera, acá en la selección estoy jugando de volante central, de enganche, más retrasado, un nueve más retrasado. ¿Y qué tal? Sí, me siento más cómodo jugando al medio. Claro, evitas el contacto físico y distribuyes pelota con tu técnica. Claro, también eso me ayuda bastante, aparte por mi estatura y por la habilidad que tengo, creo que me ayuda bastante.